Recibimos a Lucía Arrieta y a Denis Torena. Vamos a hablar justamente de este tema. Un placer enorme, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por entrevistarnos. Por favor. El placer es nuestro. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata Relatos Migrantes? Cuéntenos. Bueno, en realidad es Retratos Migrantes. Retratos, perdón, dije Relatos, perdón. Es un proyecto... Retratos, sí, sí, Retratos. Tiene relatos. Tiene retratos y relatos. Tiene de los dos. Bien. En realidad es un proyecto que ganó los fondos concursables en el 2019 y se basa en entrevistas que realizamos a personas migrantes en los últimos dos años y, bueno, un poco de esos encuentros surgieron estos retratos y estos textos, retratos en pastel tiza, fotografía y textos sobre los encuentros que tuvimos con estas personas migrantes. Bien, que propone poner de algún modo un tema tan actual, ¿no? Y ponerle cara, ponerle historia a esas personas. Exacto, exacto. Sí, era un proyecto que en realidad teníamos pensado desarrollar durante el 2020 y, bueno, nos sorprendió como a todo el mundo la pandemia y tuvimos que ir como con más lentitud, pero pudimos ir haciendo hoy a poco el proceso de ir entrevistando individualmente. Y, bueno, en el proceso de la entrevista lo que hacíamos era trabajar, en mi caso, un retrato en pastel tiza en vivo mientras se hacía la entrevista. Lucía llevaba más que nada la parte de esto, de entrevistar, de hacer las preguntas, de guiar a la persona que estaba siendo entrevistada. Y Noel trabajó más que nada en fotografía y en audiovisual y estuvo justamente retratando a las personas en el momento de la entrevista, un poco desconstructuradamente, ¿no? Bien, Nico, ¿qué se encontró? Tratando de que no haya una pose. Bien, traté de sacarlos y llegar a esa naturalidad. O sea, cuéntenme con qué se encontraron, si, bueno, lo que fueron a buscar o, bueno, se vieron sorprendidas. Y nos encontramos con personas con experiencias de vida con las que nos sentimos muy, digamos, que empatizamos mucho, ¿no? Que sus historias y sus experiencias de vida creímos que podían ser perfectamente las nuestras o de cualquiera de nuestros antepasados, ¿no? Que venimos de experiencias de migración y nos parecía importante poder visibilizar eso que estaba pasando en las calles de Montevideo por el 2019, que no paraba de llegar gente, ¿no? Entonces, esa fue un poco la intención del proyecto y, bueno, poder empatizar y poder mostrar estas experiencias de vida que son experiencias de vida con las que nos sentimos muy reflejadas. Totalmente. ¿Y cómo ha sido, chicas, la concurrencia del público a la exposición? ¿Cómo viene siendo? ¿Cómo ha sido? Bueno, creemos que bien. Hemos tenido la mayoría de los entrevistados y las entrevistadas han podido venir. Y, bueno, algunos volvieron a migrar, volvieron algunos a sus países. Y, bueno, después hemos tenido también concurrencia de liceos. De instituciones educativas, sí. Y, bueno, como que se ha demostrado mucho interés, sobre todo por esto que dice Lucía, ¿no? Que hay como mucha reflejarse en estas historias, ¿no? Mucho de encontrar historias cotidianas, comunes, que son experiencias fuertes también. O sea, con esto de que sean experiencias reflejadas, también tiene que ver con que hay situaciones que son dolorosas, pero que nos pasan a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, tal cual. O que nos pasaron en otras generaciones, digamos. Y, sí, nuestros abuelos, nuestros antepasados. No, no nos olvidemos que nosotros somos colonia de migrantes, ¿no? Absolutamente. Imagino... Pero venimos... Total. Que decía... Que imagino que a la hora de estar conversando con cada uno de ellos, yo creo que todos tenemos, todos tenemos una historia que contar. Pero imagino de que llega un momento que dicen, che, se quedaron cortas, ¿no? Imagino que hay muchas más historias. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Tiene una segunda parte? Bueno, en realidad tenemos mucho material. Las entrevistas fueron mucho más largas de lo que logramos plasmar en el papel. Y, bueno, con ese material veremos si producimos alguna otra cosa en el futuro. La idea es que esta muestra se siga viendo. Vamos a estar hasta el 30 de abril en el Museo de las Migraciones. Y, bueno, después veremos si encontramos algunos otros formatos y nuevas instituciones donde exponer. Sí, queremos llevar la muestra al interior. Nos encantaría poder recorrer con ella. Eso sería divino. O sea, hacer migrar la muestra y también, bueno, sí, nos dan ganas de seguir entrevistando. Es algo como que después que lo empezás a hacer decís, sí, seguiría haciendo esto porque... Hay muchas juntas departamentales, muchas intendencias que siempre nos están viendo, que están viendo el programa y que en este momento, bueno, se podrían... Que abran sus puertas. Sonando los teléfonos. Si tuvieran que marcar un punto en común, brevemente un punto en común entre todos los entrevistados, más allá de que cada historia es única, si hay algo, algún nilo conductor o algo en común, un común denominador entre las entrevistas, ¿qué pudieran marcar brevemente que en todas coincidieron? Y bueno, esa sensación de la búsqueda de una nueva posibilidad y una nueva oportunidad, ¿no? De dejar algo y de venir a buscar algo nuevo y sentir eso como un salto al vacío con la esperanza de encontrar una nueva posibilidad. Eso capaz que es una de las cosas que los reúne a todos los relatos, que además son muy diversos y que buscamos un poco esa diversidad. Son personas de distinto sexo, de distinta edad, con distinta formación y nos parecía que eso enriquecía la muestra, que otro de los puntos en común que tienen es que son inmigrantes latinoamericanos y eso también es algo que nosotras nos parecía que estaba en juego en esto, ¿no? La identidad latinoamericana y hasta dónde también a los uruguayos y uruguayas nos ponía un poco en juego esto de recibir un inmigrante latinoamericano, si es lo mismo, no es lo mismo, qué cosas nos genera, ¿no? Qué identidad está en juego ahí para también nosotras uruguayas y uruguayos. Sí, y me da piel para hablar también de la imagen, ¿no? O sea, pensando en retratar estas imágenes, estas personas, ¿no? Cómo también tenemos mucha cultura visual de rasgos europeizados, digamos, ¿no? Y cuando empezamos a ver la mezcolanza que hay en Latinoamérica, empiezan a ver como otros rasgos que aparecen en los dibujos, en las fotos también, que realmente son diferentes, ¿no? Hablan de una diversidad que a veces no la tenemos en cuenta en esto de decir que somos con nosotros también migrantes europeos todo el tiempo, bueno, a veces tampoco reconocemos eso que también es nuestro, que es nuestra raíz. Tenemos una mezcolanza enorme. Totalmente. Lucía, Denise, agradecerles, felicitaciones, felicitaciones por el proyecto, no solamente a ustedes, sino a mucha gente que trabajaron en él. Y bueno, repetir, empieza el 23 y va hasta el 30 de abril, ¿verdad? Exacto, lo pueden encontrar por acá, por el Museo de las Migraciones, que queda en Bartolomé, Mitre y Piedras. Y bueno, acá falta una compañera nuestra, Noel Langone, que en este momento no pudo estar, pero bueno, está en la muestra. Que es quien realiza la fotografía. En realidad la muestra está desde diciembre y mañana vamos a realizar un conversatorio, que también a quienes estén interesados pueden venir y participar. Vos sabés que me gustó esa palabra, ¿no? Y participar. Me gustó, porque no es... Conversatorio. Yo quería preguntar. Conversatorio no, vamos a conversar, me encantó. Yo quería preguntar qué era, pero... Vamos a conversar. Claro. Vamos a conversar, es lindo, nos encanta conversar. Y finisage. Es un conversatorio infinisage. ¿El qué? Claro, en vez de vernisage, es para cerrar. Es para cerrar la muestra. En realidad, como nos queda una semana de... ¿Es con comida esto? Es con comida. ¿Cómo se sirve eso, el vernisage? Claro, es con comida. Conversar con comida siempre es más sencillo. Me habías convencido, pero ahora ya, mija. Hasta un estándar te haces. Yo llevo servilletas. ¿El postre tengo que llevar o también incluye algo dulce para el final también? ¿Todo? Todo. Nada, el postre lo tienen que traerme. Voy a llevar, voy a llevar un tupper de helado. Lucía, Denise, felicitaciones nuevamente. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.